Flor de agua Flores negras, escarcha Aguja del frío No remienda ni cura Tiempo perdido Una ola trunca Estrela de fruta madura El amor mancha Aguja del frío No remienda ni cura Tiempo perdido Una ola trunca Estrela de fruta madura El amor salva No remienda ni cura No remienda ni cura Estrela de fruta madura